Oiga, el impuesto dirigente del PRI en el Estado, Guillermo Valencia, ofreció rueda de prensa. Uno de los temas que abordó fue la manifestación que hizo el gobernador Ramírez a favor del autogobierno en la comunidad de Carapan, en el municipio de Chilchota. Esto, sin duda alguna, es un golpe político al gobierno municipal de Chilchota, gobierno priista, por cierto. Advierte que la más de la mitad de la población de Carapan no quiere el autogobierno. Que si se sigue con este proceso de imposición de autogobiernos en otros municipios, la violencia puede llegar. Que hay mano negra en estos procesos, que lo único que pretenden es generar conflictos. Su protesta podría escalar, amenaza, ya ve que se le da mucho, amenaza a Guillermo Valencia, hasta desconocer como interlocutor al secretario de gobierno, Carlos Torres Piña. Puede pasar en varios municipios, pueden distintos intereses políticos intervenir, y el día de mañana se puede hacer un gran conflicto para el gobernador. Un gran conflicto para el gobernador. Yo no sé si las manos negras que estén detrás de todo esto, eso es lo que quiera. Que tal vez el gobernador ni esté enterado del problema que puede ocasionar este tipo de situaciones el día de mañana. Porque, les repito, es una bola de nieve que puede hacerse muy grande y descontrolarse. Ojalá y mediante el diálogo podamos llegar a un buen puerto y no tener que escalar nuestro nivel de protesta. Aún reconocemos como interlocutor válido al secretario de gobierno, sería una pena tener que desconocerlo. Esperemos no llegar a eso. Aún reconocemos como interlocutor válido al secretario de gobierno,